¿Qué pasa con los papás? No sabían en el momento dónde se encontraban. ¿Qué consiste exactamente la campaña? ¿Quiénes van a tener participación activa en esta actividad? Invitamos al pueblo de Chimbote, a las instituciones, a las empresas, a los padres de familia y a la gente que tenga buen corazón y que en su casa a lo mejor le sobra algunos ladrillos y puedan traerlo para hacer otro cerco perimétrico para que los alumnos tengan el patio separado. El trabajo que es de agropecuaria, la parte de atrás, posterior. ¿Cuántos alumnos al ver del colegio? 287 alumnos. ¿No hay una meta exacta como para decir cuántos ladrillos tienen mínimo que ustedes conseguían? 5.000 ladrillos. Es la meta mínima. Sí, tenemos 1.500, hemos conseguido 1.500 y todavía nos faltan. ¿Cuándo se inició para esa recolección de la vida? Hace una semana que hemos comenzado y estamos trabajando en eso y los papás están respondiendo, los mismos papás de los alumnos. ¿Solamente el cerco perimétrico se le va a revisar eso? Sí, es solamente eso, es como una especie de pandereta que va a tomar como longitud también la capilla y para ocupar menos ladrillos, la capilla que está al fondo que ustedes ven, ella también va a servir como cerco para que así evitemos que sea más la cantidad de ladrillos. Esto es lo que necesitamos. ¿El cerco sería todo esta área? Claro, de la capilla hacia allá, para que ellos puedan jugar allá en el patio y para acá solamente a los trabajos. ¿Cuál es el cerco, de la capilla hacia allá?